Margarita Amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontré Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Amado a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontré Margarita me voy, ahí me voy Yo me voy por la mañana con patrullita y sevillana En fin de semana disfrutando Con mis amigos bailando Este afro latín y el flamenco Ay, qué bien me siento Sabes que te gusta la cosita Ponemos sabor a tu bombita Yo te vi, yo te vi gozando con pago en mí Tu cara estaba feliz como una lombriz haciendo Cuy, 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 cuy Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Yo me doy a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontré Yo me doy a ti toda la vida